Estimados, bienvenidos a la clase número 8 de la asignatura de herramientas de control de procesos. Hoy en la sesión de Teams vamos a hacer una revisión de algunas de las cosas que han dejado ustedes en el ambiente de aprendizaje y luego vamos a continuar con el análisis causa-efecto. Lo dejo con inquietud y nos vemos en unos minutos más.